todo este suspenso misterio es para que ustedes sigan enganchados a la plática, ¿ven? es parte de la magia de todo esto y además le estoy esperando ya estamos de regreso hay que estar atento porque nosotros somos muy a hacer estas cosas y aparte sigo hablando sola yo también me quedé hablando sola pero bueno, ya estamos de regreso te preguntaba ¿qué sentías justamente de ver a esta primera niña? a las niñas a Lola, Nerea, Carmen y Valeria llegar a la pantalla pues es una sensación rarísima y es difícilmente definible porque por un lado por un lado no te lo terminas de explicar es como le está pasando a otra persona no terminas tampoco de disfrutarlo al 100% porque tienes una sensación de irrealidad bastante heavy y por otro lado sientes mucho vértigo muchísimo, muchísimo vértigo porque bueno te vienen todas estas ideas apocalípticas de no va a funcionar no lo va a ver nadie a quien lo vea no le va a gustar Dios mío me quiero ir del país y empezar con una nueva identidad todas estas cosas y luego tienes una sensación muy bonita que yo creo que Valeria es un símbolo Valeria para mí se ha convertido en un símbolo entonces el hecho de poder verlo mañana cuando cuando me llamen mis padres y me digan ya estamos viéndolo aquí se estrena a las 9 de la mañana nosotros vamos a hacer una conexión a todo el equipo de Netflix que lleva Valeria a las 9 menos 10 para ver aparecer Valeria en el menú claro de Netflix entonces me voy a sentir que la chica que empezó haciendo esto lo ha conseguido pero es una sensación rara porque es como que esa chica no soy yo entonces me alegro mucho por ella por decirle ves, te esforzaste mucho y lo conseguiste pero a la vez no siento como que sea mío tengo un poco el síndrome de la impostora es como que no lo termino no, créetelo oye y nada más voy a hacer una pequeña aclaración aquí todo mundo obviamente con esto de la serie además de por sí ya los habíamos leído pero están desesperados por leer los libros ¿no? por o leer o releer o lo que sea en México nada más quiero aclararles que ya están publicados los tres primeros tres ¿no? para que sepan para que no me pregunten vale, ¿dónde? ya están ya los pueden conseguir digital, físico, audiolibro para que si no los han leído los lean después de ver la serie o tienen hoy o sea, son libros tan adictivos que te juro que la noche es joven no el primero en una sentada o sea dos días y el que sigue el que sigue esa es otra duda que tiene la gente ¿esta temporada de Valeria va solo del primer libro? esta temporada de Valeria engloba el primer libro pero hay que tener en cuenta que como hay mucha licencia como es una adaptación abierta no podemos esperar ver las cosas que pasan en el libro en la serie ¿qué podemos esperar? ¿cuál puede ser nuestra expectativa para no decepcionarnos? vamos a ver unos personajes que empiezan en un punto vital igual que el del libro luego veremos cositas algunas joyitas que sí que son rescatadas del libro y se vuelcan en la temporada pero esos personajes van a terminar en el mismo punto más o menos a un 95% que los del final del primer libro de Valeria lo que no quiere decir es que sigan el mismo camino para conseguirlo Eli cuando no sabemos si hay más temporadas hay más temporadas depende de que se lo haría mucha gente y que le guste mucho la gente y va a pasar va a pasar tengo un todo un grupo ya siguiendo bueno mañana nosotros tú lo vas a hacer muchas personas creo que también estamos poniéndonos de acuerdo para arrancar la serie al mismo tiempo conectarnos quién sabe cómo e irla comentando y sabemos que va a ser una cuestión adictiva que así como tú la viste de un centón nosotros también o sea eso estamos seguros de que va a suceder otra pregunta es vas a ver que sí otra pregunta es Valeria fue tu primer reto creativo Valeria fue ese ese primer paso cómo surge escribir a Valeria y la historia de Valeria pues Valeria surge del mismo punto vital en el que están los personajes el mismo punto en el que estaba viviendo yo me acababa de mudar a Madrid a la capital de mi Valencia natal carrera terminada acababa de hacer un máster en Madrid explota la la burbuja inmobiliaria en España una crisis una crisis mundial y todos los sueños que teníamos toda esa generación que acabábamos de salir de la universidad yo quería trabajar en una galería de arte y mira pues de repente vemos que no que no hay sueños y que cada una se tiene que buscar la vida como puede en los trabajos que conseguimos yo conseguí un trabajo de PA en una multinacional en un departamento de comunicación luego conseguí ir haciendo cositas de comunicación mis amigas se desperdigan por toda Europa y de repente perdemos los viernes que quedábamos a cenar los domingos de tomarnos un café en nuestro sitio perdemos nuestras anécdotas porque ya no hay espacio donde recordarlas perdemos nuevas anécdotas lo único que nos queda es recordarlo a solas nosotras no somos mucho de llamarnos en aquel momento no existía Whatsapp todo era SMS o llamadas estábamos todas peladísimas de dinero o sea con los bolsillos vacíos y me reencuentro con mis amigas en el folio en blanco es que fue de manera natural de traerlas de vuelta de volver a tener esos espacios comunes y además una especie de homenaje ¿no? a lo mejor porque considero lo he dicho muchas veces que tengo la suerte de estar rodeada de mujeres fuertes y muy inspiradoras así que mañana es la consecución del súper homenaje para mis amigas Eli ¿te enfrentaste a algún reto? o sea ¿en algún momento sentiste que no era por ahí no sé o sea que sintieras que no era tu camino? a ver Valeria eran cinco amigas cuando lo empecé y se me vino le dije Dios mío o sea yo no puedo manejar tantos personajes era un solo libro yo lo terminé no me gustó quedaba demasiado dulce lo cambié al final eran tres libros volví a cambiarlos o sea estuve cuatro años escribiendo Valeria hasta que dije no la toco más así se queda claro me quedaba solo escribir el final pero muchísimas 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 veces pensé que esto lo estaba haciendo solamente para mí que no iba a ir a ningún lado y que bueno pues tampoco tenía demasiada presión porque no iba a ir a ningún lado y en el trabajo que yo tenía en aquel momento pues había mucha gente muy gris que se dedicó durante muchísimo tiempo cuando autopubliqué a decirme todos los días que yo no iba a vender libros que yo no me iba a dedicar a escribir y que estaba que estaba dándoles mucha risa entonces mira ¿no? no un golpe de suerte no y también no pero mira puede ser un golpe de suerte pero también es evidente que es un golpe de talento Eli o sea si no no hubieran llegado hay trabajo no claro la suerte se tiene que estar sostenida por trabajo yo siempre lo digo cuando alguna vez me han invitado a una charla y alguien pregunta algún consejo para escribir y demás yo siempre digo que no hay que dejar la suerte de espaldas porque es que es muy importante uno tiene que estar en el momento adecuado en el sitio adecuado pero es que para eso tienes que haber trabajado un montón y tienes que estar y hay veces que no te apetece estar en absoluto porque a veces tienes que salir mucho de tu zona de confort a veces tienes que estar en sitios en los que estás muy incómoda a veces tienes que hacer cosas que no harías de normal entonces tienes que lanzarte no claro y después de tantos libros y del éxito de ventas que es te das cuenta de que sí que además de un golpe de suerte hay un golpe de trabajo de talento y de muchas otras cosas que eso es lo admirable en ese sentido ¿no? y que además perdón perdón no estoy en un punto en el que también me doy cuenta de lo mucho que he aprendido en estos años rodeada de grandes profesionales mi editora es mi mano derecha de ella he aprendido casi todo lo que sé de esta profesión y también rompes manos o sea no es lo mismo no eres la misma con 25 años y cuatro libros que con 30 y casi 6 20 libros y la experiencia que te da todo eso ahorita que hablas de tu editora ese es un tema súper interesante porque siempre hay alguien que está apoyando y en este caso son los editores ¿cómo es Eli? o sea para la gente que muchas veces no está tan familiarizada con el tema editor-escritor ¿cómo es esa relación? porque siempre siempre y sobre todo después de algunos años de estar bueno ya mucho más familiarizada yo también con el tema lo entiendo pero hay mucha gente que dice bueno ¿qué tan importante es el editor en todo este proceso? ¿no? si es que yo al principio tampoco me decía mucho la idea de cuál era el papel del editor pero es que al final el editor como te llevas mal con tu editor yo no me lo puedo imaginar porque tiene que ser un infierno porque tienes que trabajar muchísimo bueno yo tengo la suerte de haber establecido una relación personal también con mi editora su hija mayor se llama Martina es una gran amiga la cuento entre mis amigas Ana Lozano es además una persona brillante de las que te regalan siempre el libro adecuado en el momento adecuado a ver el trabajo del editor es tú le presentas el briefing yo hablo en mi caso ahora imagínate ya has publicado un libro ya vas a presentar la idea del siguiente tú le pasas un briefing que es más o menos una sinopsis un desarrollo cortito de los personajes y más o menos por dónde van a ir las tramas y un poquito los tótems que va a tener el libro los tótems son pues aquellos hitos imágenes potentes escenas por ejemplo en Sofía un tótem sería el balcón las ventanas la comunicación entre edificio y edificio y ella te ha pruebado o no te ha pruebado la historia yo hasta el momento me las he probado todas y entonces tú ya empiezas a escribir y ella se mantiene al día esto ya depende de cómo te guste funcionar a nosotros nos gusta funcionar a mí me cuesta muchísimo el principio entonces cuando yo ya me siento más o menos segura que ya he cogido un poco de marcha le mando lo que lleve que suelen ser pues las primeras 40 primeras 50 páginas y entonces ella vuelve con mucha fuerza y me llama hacemos una videoconferencia ella vive en Chile en este momento y hacemos una videoconferencia y me dice ¿qué haré de hacer todo al principio? y yo ya lo sabía yo tenía la sospecha tenía la sospecha y la estoy esperando como con miedo entonces yo empiezo a poner como caras de que me estoy agobiando y ya tranquila tranquila entonces ya vamos viendo poquito a poquito qué es lo que no funciona tal y de ahí ya tiras si tienes dudas le preguntas pero lo normal es que de ahí ya tires hasta el final y ya le mandas el borrador en plan susto o muerte ya está terminado susto o muerte aquí está el niño apruebenlo ya y además previa previa pelea constante por la fecha de entrega porque ella es la persona que te dice cuándo tienes que entregar entonces nosotros los escritores siempre estamos regateando días siempre entonces intentas engañarla en plan me dijiste el 17 de noviembre no te dice te dije el 2 ay no me había dado cuenta cuela cuela y bueno pues entonces ella lo lee y al final y te da su veredicto y te dice pues revisa estos capítulos porque se realiza un poco la lectura revisa este título de este capítulo porque da un poco de confusión y es así o sea es que en realidad es un tetatet o sea es que es un trabajo de cuatro manos si es que bueno que que ayudas como a aclararlo un poquito pues para que la gente también supiera que detrás de todo un gran libro también hay un una persona que fala claro Eli regresando un poco a la serie que sentiste cuando a tus personajes estoy hablando de todos eh Víctor las niñas les pusieron una cara diferente a la que tú originalmente les habías puesto porque me queda claro que tú en tu cabecita ya las tienes perfectas tenía las mías pero era para mí era muy complicado ponerle una cara como me ha pasado con otras historias que luego les he puesto una cara conocida en este caso era mi primer libro y yo tenía mis caras bueno mi Víctor era Andrés Belencoso el modelo pero que tengo tengo borrito fino te voy a contar rápidamente lo que hicimos ayer en el chat que tengo donde justo estábamos hablando de Valeria todo el mundo mandó a sus candidatos pero no de Valeria de todos los libros entonces era un collage madre mía no 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 era una risa porque entonces este bueno ya está puesta entonces si lo hacemos nosotros claro que lo haces tú por supuesto o sea por supuesto entonces yo hice el ejercicio de alejarme un poco de lo que tenía en la cabeza porque es que algunas de ellas eran o sea tenían la cara de amigas mías entonces sabía que era inviable o sea sabía que no no iba a ser mis amigas las carreras de actrices aún no aún no les ha dado por ahí y con Valeria o sea con Diana con la actriz que hace de Valeria fue un flechazo a mí me la enseñaron no me dijeron nada y dije Dios mío si es Valeria o sea fue fue un flechazo con Víctor hubo un poco de problema porque porque bueno sabéis que cambiaron al actor cuando ya estaba la producción bastante avanzada entonces fue un poco uf un poco suelto pero a Maxi Iglesias le bastó que yo viera una prueba de química con Diana para que yo dijera sí aprobado y bueno Val tú que has visto los dos primeros episodios no sé si estás de acuerdo conmigo en que a Maxi le hace falta solo una mirada a cámara para ser Víctor no le hace falta hablar o sea mira a cámara y dices ay que es Víctor claro yo a por ejemplo a las demás chicas no las vi en movimiento hasta que las conocí en persona entonces Silma que es la que hace de Lola es que prácticamente o sea es Lola es que ella es Lola sí entonces le sale tan natural todo y bueno Paula que hace de Carmen es fantástica y tiene una ternura increíble que la verdad es que yo creo que nos va a hacer sonreír muchísimo a todos pero tiene esta ternura de ahí angelito mío cómo te metes en estas situaciones y Nerea creo que si le da un giro muy interesante Nerea cambia ya no es Nerea la fría sí sigue siendo Nerea la fría pero no tenemos esa Nerea fría que busca un príncipe azul perfecto tenemos a Nerea la fría que es fría porque está encerrada en un armario porque es lesbiana y nadie lo sabe bueno sus amigas sí pero en casa no y conoces a Teresa y sabes que le va a dar al personaje de Nerea una dulzura que va a empastar muchísimo porque yo tenía miedo con el personaje de Nerea porque bueno aparte de los cambios Nerea la fría es un personaje que suele caer un poquito mal sí porque es muy distante no la veis como muy empastada con las demás siempre es como una nota discordante y Teresa es algo fácil porque si hay algo que encaja y es que además lo increíble es que luego luego aparte a mí me impresionó mucho también el click ¿no? que tienen entre ellas es justo como lo dices o sea yo ahí por ejemplo que tuve la oportunidad de verlo el personaje de Lola dije bueno ni pintado o sea no está ni pintado o sea es como que el personaje que yo tenía en mi cabeza desde un principio y esa parte que como te digo como lector estás buscando casi casi que sea lineal literal todo dices está perfecto ¿no? sí o sea esa parte se respeta y esa parte de por sí la disfruté toda pero me encantó verlas e irlas conociendo esa parte también me gusta porque para quien no ha leído el libro va a empezar de cero y creo que se logra muy bien sí yo creo que que recrean un ambiente que recrean una una vista que es la que se respira en el libro que es la la importante estoy viendo los comentarios tranquilidad que no son spoilers no son spoilers soy la primera que no quiere que los cuida que no quiere ningún spoiler de la serie está en el trailer o sea no estamos contando nada que no esté en el trailer que no se tranquilidad bueno que ellas enseguida enseguida recrearon es que en realidad ellas se hicieron amigas enseguida entonces se respira muchísima comodidad entre ellas y para mí es lo más importante que es el fondo de la serie fuera sororidad fuera chicas en un punto vital complicado que se buscan como apoyos que se pelean como hermanas que se reconcilian como hermanas no sé es mi es mi opinión pero yo también he tenido mucho tiempo para digerirlo Eli de todos los personajes masculinos yo sé porque pues te sigo en redes que tienes a unos que son como más favoritos ¿no? y con los que te has encariñado más ¿qué lugar tiene Víctor? porque tiene una cantidad de seguidoras Víctor ¿qué cosa? pues fíjate que no está en mi top 5 ¿en serio? yo tengo pero siempre pero porque siempre he tenido claro que si yo encontrara a un Víctor en mi vida me haría sufrir muchísimo entonces creo que siempre le he tenido un poco de miedo a Víctor a ver tiene un lugar muy especial que no va a poder ocupar nadie más porque fue el primero claro fue el primero y de alguna manera es el germen a partir del cual nace Hugo por ejemplo yo siempre he pensado que tienen mucho en común son los personajes masculinos que más en común tienen a mí me enamoró con Valeria yo fui Valeria muchas veces en esas dudas de que hago me fío de este no me fío porque se le ve muy entregado pero la experiencia me dice que no me fíe igual si está en el quinto puesto no lo sé es que yo bueno pues Pablo está muy alto Gabriel también David también está muy alto sí es que David entró para acá o sea qué manera con ese último libro también ese no está en México pero léanlo en digital audio libro como quieran háganlo háganlo ese libro nos duró también pocos días estoy hablando de un cuento perfecto que es el último libro publicado por Eli y tiene un personaje masculino también que roba el corazón aunque yo siempre siempre soy muy fan de Gabriel yo pensaba que Gabriel y Pablo iban a ser intocables en el palco que el tercero no se les iba ni a acercar pero llegó David y me hizo me hizo polvo y así con cada uno ¿no? siempre buscas Eli escribir bueno te lo digo como lectora pasamos es una montaña rusa de emociones o sea empiezo a mí los principios como tú dices suelen costarme necesito que el principio sea muy atractivo para no soltar tan rápido la historia no sé qué tienes y lo hemos comentado muchas veces la magia que tienen los libros porque empiezo leyendo empiezo a emocionarme pero siempre invariablemente sufro me río lloro o sea paso por una serie de estados de ánimo que digo esto es una montaña rusa de emociones ¿escribes pensando en eso? o sea voy a es que es que no no está hecho para pensando y aquí que sufran no es que de alguna manera me convierto en una especie de medium es que el proceso es súper absurdo porque no tiene sentido me convierto en una medium ellos mandan y de repente yo me encuentro llorando o sin poder dormirme porque él le ha dicho a ella algo y ella no lo tiene claro yo lo siento y lo padezco y me emociono y me río y yo creo que esa es un poco la clave para transmitirlo es que si tú no te lo crees si tú no lo vives yo creo que es muy complicado que el lector lo recoja y se logra a la perfección a la perfección este Valeria es el banderazo de salida para otras historias ¿te gustaría ver otros libros tanto en formato de serie película estamos preparando la adaptación con Netflix la adaptación de fuimos canciones y seremos recuerdos que se adaptará en una sola película de esos dos señora y Macarena y Leo y bueno muy emocionada porque porque bueno estamos en una fase muy bonita que es la yo suelo decir que la fase de preproducción es la más bonita porque ahí caben todos los sueños ahí puedes soñar a saco ahí puedes pensar que lo va a protagonizar quien tú quieras que la banda sona se va a ser la que tú quieras luego la producción pues limita nada más pero estamos en un proceso muy bonito porque bueno la guionista Laura y yo nos hemos entendido muy bien estamos intentando hacer una adaptación muchísimo más literal de lo que fue la adaptación de Valeria lo que pasa es que es más y Gracias. 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 ¿Qué te ha costado más trabajo definir? Yo creo que Valeria, fíjate. ¿En serio? Creo que sí, porque bueno, al final ella es la que lleva la voz cantante, pero de los secundarios, creo que el más complicado es Carmen, porque es la que más matices tiene. Carmen está llena de matices porque igual es la amiga comprensiva, que es la amiga que te reprende, que es la mujer tradicional, que quiere una vida tradicional y que sueña con casarse, con tener hijos y de repente también tiene ese matiz de ser una mujer a la que los sueños que tuvo se le comen y la devuelven y ella no sabe tampoco dónde está y dónde está mi trabajo, dónde está mi pasión. Entonces, Carmen fue un personaje complejo, porque tenía muchísimos matices, muchas luces y muchas sombras. Aquí tengo un comentario que dice, hablando de la relación que tienen Lola y Sergio, que es una relación que ya la verán o ya se la saben. En el libro comentas, es fácil sentirse bien con uno mismo si al lado tenemos a alguien que se ha diluido en total adoración hacia nuestra persona. Es algo fuerte y está pasando con muchas parejas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues que muchas veces las relaciones sentimentales no son igualitarias. ¿A qué me refiero? Me refiero a que siempre hay uno que quiere más y queda más. Y esto termina casi siempre desembocando en una relación tóxica. Yo creo en el equilibrio en las relaciones. Es más, cuando en una relación no se relacionan como iguales, como el hombre y la mujer como iguales, siempre termina terminando la historia. Por muy bonita que sea, por mucho amor que haya habido, ¿no? A veces con quererse no vale. Y en este caso, pues bueno, en este caso no es mucho amor, es más bien pasión lo que sienten ellos dos, ¿no? Porque además luego verán que no funciona. Pero es que yo ahí estaba empezando a atisbar a mis 25 años mirando a mi alrededor lo que eran las relaciones tóxicas. Entonces yo, es un primer apunte, es un primer apunte. Yo solo voy a decir como consejo, si nos está viendo alguien muy joven, que está empezando esto de las relaciones, si él está muy seguro de sí mismo y juega a que tú no lo estés de ti misma, huye. Claro, vete. Corre. Pero mucho y muy rápido. No, y ¿sabes qué? Que eso queda claro. Generalmente las historias en tus libros no, bueno, son pocas las relaciones que dices, ah, ¿no? Hay otras historias en las que sí dices, este tipo de relación no es la que busco o la que me gustaría. Pero algo maravilloso de estas protagonistas es que al final de todos los libros siempre deciden y siempre, si no aciertan, porque también cometen muchos errores, sí toman la mejor decisión. O sea, son protagonistas muy humanas, que creo que eso es lo que hace que, que como lectoras nos sentamos tan identificadas. No son mujeres inalcanzables, que toman decisiones que una no tomaría, ¿no? Las toman como nos podemos equivocar todas. Es que en realidad yo intento hacerlas lo más posible, o sea, cercanas a lo que yo conozco, ¿no? Yo creo que uno no puede escribir bien sobre cosas que no conoce. Por eso nunca escribo sobre espacios en los que no he estado y demás, porque, bueno, necesito crear un mapa mental bastante fiable. Yo creo en este tipo de mujeres, en las mujeres que tienen derecho a equivocarse, que tienen derecho a averiguar fallo, acierto, cuál es su camino, y las que sienten a veces demasiado, ¿no? Pero también me gustaría aspirar a ser la que se elige siempre a sí misma, por encima de todo lo demás. Porque mi padre siempre dice, desde que soy muy chiquitita, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, creo que es algo que no nos han educado para sentir. Las mujeres estamos, de alguna manera, muy enfocadas a ser cuidadoras, no a cuidarnos a nosotras mismas, y creo que esto está cambiando. Y, bueno, pues quiero poner también mi granito de arena. Y si en el proceso aprendo a cuidarme yo, pues ya de lujo. Sí, claro. Sí, yo creo que es bien importante. Y sobre todo, justamente eso, que si muchas veces consideramos que es difícil, si estamos en una relación que no nos satisface, lo que sea, muchas veces este tipo de historias también nos ayudan a ver que sí hay una salida. Y lo digo muy en serio. O sea, que no tenemos por qué estar ahí si no queremos, ¿no? Y este tipo de historias de repente nos abren los ojos. Dime, dime. No, sí, sobre todo que, bueno, que tengamos muy claro que no se puede dejar toda la vida, todo en nuestra vida, por debajo del amor. Es que hay veces que habrá cosas que pesen mucho más, ¿no? A veces uno tiene que dejar pasar cosas porque no funcionan, porque lo hacen tremendamente infeliz, porque a lo mejor estás buscando el amor de tu vida, o a lo mejor has encontrado el amor de tu vida y no funcionan, por más que os esforzáis. Y de repente, todo lo demás que te está yendo fenomenal, no lo saboreas, porque eso no te está yendo bien. Entonces, no se puede supeditar la vida a la búsqueda del amor. Sobre todo porque tenemos una idea muy idealizada de lo que es el amor. Exacto. Y, bueno, pues yo también pequé en los primeros libros de idealizar el amor. Pero creo que, bueno, una va creciendo, va aprendiendo y cada vez quiero que sean relaciones más reales. ¿No? Y las relaciones reales no son siempre bonitas, pero vamos a intentar aspirar a que sean siempre sanas. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Eli, preguntan, ah, justo ya están respondiendo que cuántos capítulos tiene esta primera temporada. Ocho. Ocho. Ocho capítulos. O sea, sí los van a poder ver todos mañana. Sí. Si alguien quiere, sí, si alguien quiere dejar por ahí alguna preguntita para que les conteste Eli, lo pueden empezar a hacer. A ver, preguntan a qué hora saldrá. Tú tienes la hora de España. Yo tengo la hora de España. Son las nueve de la mañana, hora española. Para nosotros va a ser como la madrugada, por si se quieren desvelar. Pues, bienvenidos. Es viernes. Y no sé por qué es a las nueve de la mañana. A ver, es una hora muy extraña. No importa. Oye, estando en esta situación todos en casita, digo, al menos aquí es una salvación. ¿No? Eli, otra pregunta. Todos tus libros tienen, bueno, también, bueno, sobre todo Valeria que fue, es del que estamos hablando, tienen lugares como muy específicos. Yo después de leer muchos de tus libros, muero por conocer Malasaña, independientemente de otra cantidad de lugares, pero tienen lugares muy específicos en los que se desarrolla la historia. Son lugares a los que tú acudes, a los que, ¿cómo va surgiendo esa? Porque creo que eso es lo que hace también que el libro sea, no sé, le da mucho más realismo. Uno acaba queriendo ir a los cafés, a los bares, a todos lados. Mira, justo lo hablaba con mi editor hace poco, porque estamos planteando, pues bueno, la próxima historia y demás. Y yo estaba un poco dudosa en si establecer la historia en Madrid o hacerlo en una ciudad un poco imaginaria, ¿no? O sea, no situarlo en ninguna ciudad en concreto, que tiene sus ventajas porque, bueno, es más global y demás. Pero yo le acabo diciendo siempre lo mismo. Es que para mí Madrid es siempre protagonista, porque yo me he hecho mayor, yo me estoy haciendo adulta en sus calles. Para mí sus calles y sus sitios son importantes y tienen apegos, y tienen apegos, como el título del libro, tienen apegos feroces, ¿no? Entonces, creo que deslizarme por esos espacios hace que las emociones sean más fácilmente evocables, porque al final yo sentí en esos sitios y a mí me pasaron cosas y corrí por malasaña a las 3 de la mañana buscando un garito que estuviera abierto con una cerveza en la mano. Bueno, todos los restaurantes que se nombran en los libros, en todos, me reí con mis amigas o tuve citas o descubrí a alguien que no conocía en una reunión. No sé, yo creo que el espacio es importante porque evoca. Hay muchos sentidos que nos evocan y en este caso las descripciones visuales de los espacios, el que podáis incluso buscar en internet y que ese espacio exista, que podáis localizarlo en un mapa, que la protagonista sepa moverse alrededor, ¿no? Creo que es lo más real. Tienes tú un Café Alejandría, y para los que no saben, el Café Alejandría es el café que me parece también un protagonista de la historia de la magia. Es un lugar que aparece en la magia de Ser Sofía y la magia de Ser Nosotros, que son libros que también hay aquí en México. De hecho, fueron los primeros que llegaron. Sí, fueron los que he ido a presentar dos veces a Guadalajara. Exactamente, y con ese libro tuve la oportunidad de conocerte. Sí. Entonces, es como mucho cariño por estos libros. Pero quería preguntarte eso. ¿Tienes tú un Café Alejandría? Yo tengo uno. El Café Alejandría, fíjate, es una mezcla entre dos. Entre el mío y uno que, bueno, el espacio era muchísimo más parecido a cómo yo situé todo en mi cabeza. Pero yo tengo un café muy pequeñito que se llama el Café de la Luz, que está en una callecita por detrás de la Gran Vía de Madrid. Es un café que, si no lo conoces, es muy difícil llegar. El típico que está amueblado como con muebles de casa de tu abuela, cada un sillones de una manera, las lámparas, todo es como retro, antiguo. Sirven unos cafés buenísimos. Sobre todo uno que le echan baileys, que aquello es una maravilla. Tienen unas tartas caseras de muerte y, sobre todo, son siempre tan amables. Yo hay días que he entrado allí a las 10 de la mañana cuando abren, me he tomado el desayuno y me he ido a las 6 de la tarde con el ordenador y tres capítulos escritos y me he ido súper contenta en plan de, Dios, por fin me he desbloqueado, ¿no? Es un espacio muy mágico, muy, muy mágico. Cuando llegas a estos lugares, ya llegas con una idea, ya sabes lo que vas a escribir o va surgiendo. Cuando eres más de inspiración, a lo que voy es, eres más de inspiración o de sentarte y decir, hoy tienen que salir 5, 3, 2 páginas, algo tengo que avanzar. O de repente es así como una luz, ya sabes, y dices, hoy estoy inspirada. ¿Cómo funciona? Tendría que ser de los segundos, o sea, tendría que ser de los que tienen, mira, yo tengo, mira, justo además tengo un cuaderno así. O sea, yo voy siguiendo, no sé si no se va a apreciar, pero voy siguiendo un calendario y voy anotando cuántos páginas, la fecha, cuántas páginas llevo cuando empiezo, cuántas páginas llevo cuando termino, cuántos caracteres, porque yo no cuento en caracteres, llevo calendarios, en plan, cuando tengo que entregar, cuando no. No sigo nada, luego no respeto absolutamente nada. Yo me siento y me digo, hoy tienen que salir 15 páginas. Y a lo mejor salen 25, que salen 3. Y es incontrolable. Y cuanto más quiero organizarme, peor sale, menos sale. Soy una escritora absurda, soy la escritora del caos. O sea, yo emerjo del caos y de repente una luz divina me enfoca. ¿Te ilumina? Por ahí. Agárrate. No recomiendo a nadie que lo haga como yo, porque yo me tiro al ordenador a pecho descubierto, casi prácticamente sin hacer ninguna escaleta. Y es caótico y se sufre, se sufre. ¿Escribes más en la mañana o en la noche? La noche. ¿En la mañana? La noche, en la noche. En la noche, en la noche. Ok. General, yo creo que es como ya cuando tu mente medio reposa de todo lo del día, ¿no? Y empiezas a tener como esos destellos. Sobre todo, es el momento en el que menos interacción hay en el móvil. Exacto. Entonces, no tienes mensajes que contestar, no entran emails, no tienes a José, a mi amigo José, pidiendo una videoconferencia porque está en la terraza tomándose el café y quiere compañía. O sea, todas estas cosas que suceden a lo largo del día. Y que a él también lo estén conmigo. Pues por la noche está todo tranquilo. Entonces, llega la inspiración de repente a las diez y media, once de la noche. Llevas mejor sentada todo el día, pero en ese momento dices, es que ahora justo no me puedo levantar. Entonces, sigues, sigues, sigues hasta que se te cierran los ojos y ya no puedes más. Y aún así anotas en el cuaderno, no se me olvide para mañana. Y hay veces que te acuestas, duermes dos horas y te vuelves a levantar. Depende, depende de esto. A veces funciona de no más, a veces no. Tengo como ocho mil preguntas, pero voy a leer una de las que estén por aquí de los... Ah, preguntan, ¿cuál es el significado? Lo voy a poner aquí. ¿Cuál es el significado del título del libro de Valeria? Es que tendrían que leerlo. Claro. Es que yo también tampoco sé si compartimos esta expresión en México y en España. ¿Sí la compartimos? Sí. Bueno, pues esa expresión de meterse en los zapatos de alguien, ¿no? De ponerse en los zapatos de alguien. Valeria tiene que hacer ese ejercicio y se tiene que poner en sus propios zapatos, ¿no? Hasta que no lo hace, hay un montón de cosas que no funcionan. Pues justo es por eso. Mira, acá hay otra pregunta. ¿De dónde sale el beta coqueta? Ah, esto es terrible. Mis amigas del instituto, siguen siendo mis amigas, pero hace 20 años no las conocemos, pues me pusieron un apodo en el instituto y me llamaban Beta, de Lisa Beta, 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 y les dio por rimarlo con un montón de cosas. Y lo más amable que se les ocurrió fue coqueta. Y dije, bueno, beta coqueta no está tan mal, y lo utilicé a la hora de abrirme la cuenta de Twitter. O sea, fue casi por... ¿Qué nombre lo pongo en Twitter? Mira, pues me voy a poner beta coqueta, como me llamaban estas. Así que, bueno. Si escucháis ruidos, aquí a estas horas se hace una cacerolada en la calle, se pone todo el mundo a darle palos a una cacerola en contra del gobierno y demás, y se arma una bastante buena. Se oye poquito, se oye poquito. A ver, déjame busco... Ah, mira, que si las ediciones... Bueno, eso tendremos que preguntarlo directamente. Con la editorial, las ediciones nuevas de colores saldrán en México. Tengo entendido que por ahora solo se van a poder conseguir en España, creo. ¿Cree? Pero esta edición ya está, las ediciones grandes, porque yo tenía... Estas de bolsillo yo las conseguí en un viaje que hice justo a Madrid, pero estas ya están en México. Y todas las ediciones son iguales. Aquí tengo mi catálogo para que lo vean. Entonces, bueno, esta es la que pueden conseguir. Las ediciones especiales, por ahora, creo, creo, tengo entendido que solo van a salir aquí. De todas maneras, esto depende de la editorial en cada país. Entonces, si Penguin Random House México decide que las llevará, se llevarán, ¿no? Esto es una decisión independiente en cada uno de los países. Ok, mira, acá hay otra. Esta me gusta. ¿Cuál es tu escena favorita de los libros de Valeria? El cumpleaños de Valeria. Y no puedo decir más porque es spoiler. Ahí está la respuesta. Nos quedan, déjame, unos minutitos. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Sí, espérame. ¿Qué sigue? Mira, está. Estás escribiendo. Sí, estoy escribiendo algo nuevo, pero aquí entramos en terreno pantalónico. Lo primero porque lo que yo pensé es, bueno, una cuarentena. O sea, estoy confinada en mi casa, con mi ordenador. ¿Qué mejor momento para dedicarme a escribir? El sueño de cualquier editor. O sea, de escritor. No, no sale, no sale. Cuando la realidad pide tanta atención, a mí me pasa lo contrario. No quiero, o sea, es como que no he podido escaparme a un mundo paralelo. Porque, bueno, pues aquí la cosa ha estado bastante difícil. Tuve a mi mejor amiga, que es prácticamente mi novena pequeña. Es médico, se contagió las primeras semanas. Estuvo bastante mal. Hemos tenido pérdidas cercanas. Entonces, tienes la cabeza bastante embotada con todas estas cosas que están pasando. Y no me ha dado, como el ejercicio de empatía para poder llegar a esos personajes, para poder crear espacios nuevos. No me ha llegado. No he podido. Pero el otro día sentí la llamada de la jungla. La inspiración, el foco divino. Y me escribí siete páginas del tirón. Y esto pinta a que va para adelante. Lo que no sabemos es cuándo saldrá. Porque todo esto de la pandemia mundial, pues se ha retrasado todos los calendarios editoriales. Pero, además, tienen muchas cosas que leer. A México no ha llegado el último. O sea, a México no ha llegado un cuento perfecto. Entonces, todavía, cuando llegue, se podrá seguir comentando. Entonces, todavía hay tiempo, hay historias. Aunque muchas y muchos somos tan desesperados que los leemos en digital. Aunque después los compremos en físico. Están preguntando, y estoy leyendo un comentario aquí. Que preguntan, ¿por qué se estrena mañana la serie? ¿Por qué la fecha? ¿Por qué 8 de mayo? Y ya dieron la respuesta. Pero quiero... Pues fíjate que la persona que la decidió no lo sabe. O sea, la persona... Y yo no se lo he dicho. O sea, lo diré mañana. Ok. Sí. A ver, esto ha sido una decisión. Se decidió hace ya bastante tiempo. A nosotros nos lo comunicaron hace ya... Pues hará mes y medio o así. Nos dijeron, va a ser el 8 de mayo. Y yo en ese momento no caí en la cuenta. Luego, pensando el 8 de mayo, 8 de mayo, dije, si es el cumpleaños de Valeria. Es el cumpleaños de Valeria. Yo no lo he hablado con el responsable de la cuenta de Valeria en Netflix. Al que me gusta llamar el señor Netflix o el señor N. No lo he comentado. Mañana creo que hablaré con él. Y se lo voy a preguntar. Le voy a decir, ¿tú decidiste esto por algo o te vino la inspiración? Yo creo que es una cuestión del destino. Y está maravilloso que haya coincidido. ¿No? Porque justo ahorita lo están poniendo. Y la gente que es así, súper fijada en los detalles, sabe perfecto por qué se estrena mañana. Yo creo que voy con la última pregunta, Eli. Vale. Espera, espera, espera. Bueno, es que se repiten muchas, entonces yo te voy a hacer una. ¿Qué prefieres? ¿Libros conclusivos, biologías o trilogías? Autoconclusivo. O sea, pero tiene una explicación. Y es porque el reto está en condensarlo todo en un libro. Porque si lo haces en una biología, tienes todo el tiempo del mundo, o sea, todo el... Te puedes extender, pero hacerlo en un solo libro te obliga a hacer un ejercicio. Como escritor es muy importante, es tener capacidad de concisión y saber ordenar el discurso de una manera muchísimo más férrea. Entonces, yo elijo el libro autoconclusivo porque condensa también mucho más las emociones. Bueno, pues ahí está la respuesta. Y nada más, antes de terminar este en vivo, quiero agradecerte, pues, infinitamente el que te hayas conectado, que te hayas compartido con nosotros. Y les tengo una sorpresa de parte de la editorial. En el link del perfil de Me Gusta Leer México, bueno, van a encontrar un link, más bien. En el perfil de Me Gusta Leer México van a encontrar un link porque hay un sorteo de un e-book de el primer libro de Valeria, en los zapatos de Valeria. Entonces, para que terminando este en vivo, se metan, llenen todo lo que tengan que llenar, sigan todos los requisitos y ya después, bueno, saldrá el ganador y ustedes puedan disfrutar de esta historia. No me queda más que agradecerte. Agradecerte a ti tu tiempo, el apoyo que siempre me has dado desde el primer momento, desde esa primera charla en Guadalajara, hace ya unos años. Y nada, te agradezco también en general por el apoyo que das a las letras y que me encanta cuando escoges un libro clásico para hacer el club de lectura. Y siempre pienso, qué bien, qué bonito, que no se pierdan estas cosas. Y nada, enhorabuena por tu canal y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti. Mucha suerte mañana. Disfruten todos la serie. Gracias. Espero que lo compartan con nosotras, tanto con Eli. Me encantaría a mí saber, obviamente, también qué opinan. Escriban, comenten, véanla y disfrútenla mucho. Y pues nada, les agradezco infinitamente a todos los que se unieron a este en vivo. Y a ti, Eli, muchísimas gracias. Un beso. Cuidaos todos mucho. Beso a todos. Bye. Chao. Salud. Chao.